Una persona a la que quiero mucho me dijo que busca seguridad. Y me parece bien, es natural. De hecho, está genial. Siempre y cuando tengas claro que la inmensa mayoría de las veces seguridad es una sensación, no es una realidad. No hay ningún papel, no hay ninguna promesa, no hay ninguna decisión que te la pueda garantizar. Porque todo está sujeto a cambios, todo está sujeto a un montón de factores que ni tú ni yo podemos llegar a controlar. Puedes estar seguro de lo que tienes hoy, puedes estar seguro de lo que sientes hoy, pero no de lo que tendrás o de lo que sentirás. Por eso no puedes vivir amargándote cuando eres feliz ahora por algo que crees que te puede llegar a pasar. Bueno, si puedes, porque lo hacemos, pero está mal. Está mal en el sentido de que dejas de disfrutar de algo que sí es real, por algo que a lo mejor no te va a llegar a ocurrir jamás. Si quieres seguridad yo te voy a decir dónde está. Está en esto, está en saber que todo va a cambiar, para bien o para mal, eso ya se verá, pero ahora mismo da igual, cambiará. Pero mientras tanto, la seguridad es que tienes lo que tienes. Y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!